Una de las calles más visitadas por los turistas, especialmente en horas de las noches, es Jatún Rumillo. Sin embargo, la seguridad da mucho que desear, porque de lo contrario no se habría ni atrevido a realizar pintas si la seguridad estaba garantizada. Eso deberían respetar, aparte de eso, los extranjeros es lo que malogran, es que todo. Lo que vienen como madre de Sita, pero no es la de Líder, no, están malogrando, toda la vida es eso. Debería haber más seguridad, sí, eso es lo que digo, para todas las ruinas que están. Bueno, para mí realmente es un crimen, yo creo que hay gente ignorante, hay gente que no conoce nuestra cultura, o gente que no sabe nuestra historia, tenemos tantos turistas que vienen acá al Cusco, y sobre todo el Cusco es un patrimonio. Yo creo que también acá tienen aparte las autoridades. ¿En qué sentido? Es que necesitamos personas de seguridad acá. Yo le aseguro que acá no tenemos ni un policía. Bueno, lo primero es lamentar que no haya la suficiente sensibilidad en la población, porque no vamos a solucionar esto con vigilancia, tendría que tener tres millones de vigilantes para cada piedra, para cada muro, para cada sitio. La responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio es de todos, pero más de las personas que tienen sus locales de comercio en dicha calle, habitan y circulan por esta vía de comunicación del Centro Histórico del Cusco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!